Lo digo con toda firmeza, ya que hablamos de cuestiones internacionales. Francia se opone claramente, como lo ha hecho desde el primer día mediante el presidente de la República, a la firma del tratado con Mercosur. Lo diré aquí de nuevo, muy claramente. El presidente de la República siempre se opuso y seguimos y seguiremos oponiéndonos.